No puedo dejar de pensar lo que hicimos anoche No puedo dejar de sentirme pegado a tu piel ¿Cómo puede ser que así de un momento a otro Esté como un loco rendido a tus pies? No quiero dejar de abrazar tu recuerdo a mi cuerpo No quiero perderme tu boca saciando mi sed Que es extraño verte así tan dentro de mi vida Y tener todavía el sabor que dejaste en mí Todo eres para mí Desde ahora todo Y no existe vida de otro modo Para mí ¿De dónde viene el amor? Eso nadie lo sabe ¿Cómo es que pueda echar chave a un corazón? Y le cambia el sentido a todo lo vivido Desordena el destino y ya no desigual Todo eres para mí Desde ahora todo Y no existe vida de otro modo Para mí Todo eres para mí Desde ahora todo Y no existe vida de otro modo Para mí Para mí Y no existe vida de otro modo Y no existe vida de otro modo